El Colectivo Voz Alterna El Colectivo Voz Alterna Nuestro compañero Eka Ríos, un gran compañero también de Rubén Espinosa, nos hizo un poema, mejor dicho, le hizo un poema a Rubén que queremos que escuchen. Un incorruptible compromiso con la verdad, esa, la incómoda, la que debe ser vista para hacer de este país un sitio un poco más justo. Y es que no es fácil ver tu muerte con calma a casi dos años de ella. Muchos, no todos, vendieron sus plumas. Otros se aprovecharon de tu muerte como si apilar el cadáver, tu cadáver, pudiera llevarlos a ese punto glorioso en que la fama y el reconocimiento los pudiera engrandecer. Y ya entiendan que están equivocados. Yo me cansé de esperar que eso pase, porque ya no creo en el karma. Acá no siguen ni seguirán matando. A muchos nos sigue el miedo, a mí me ciega la rabia, la tristeza, a mí me ciega el cansancio. Tú sabes que no pedir dinero a los funcionarios te lleva a pasar un par de hambre y un par de penas. Te lleva a no ser contratado, te lleva a trabajar el doble. Tú no sabías cuando habías la renta, cuando no habías suficiente para comer. Pero si bien sabes eso, también sabes que no puedo el dinero. Quisiera creer en un Dios o creer que nos volveremos a reunir. Tomaremos un café para fumar otro cigarro. Y preguntarte si vale la pena lo que vale la vida, aunque yo ya tenga mi respuesta. Tú sabes que no vivir del favorcito, de la cómoda dádiva. Tú sabes que no deberle el alma a nadie cuesta la vida. Lo peor, aunque pocos lo saben, es que no es la vida de uno, o no solo ella. Vivir del favorcito, del silencio, que hace cómplice del asesino y del secuestrador. Y vivir silenciado te lleva a matar a otros. Lo peor es que no lo saben, que si la palabra es una daga, el silencio es un genocido. No es fácil asumir tu muerte. Parece que no vender el alma en este país es vivir a contrarreloj. Tu digna rebeldía nos ha enseñado mucho. Y parece que nos enseña más de la injusticia que se vive bajo estas leyes, burocráticas, selectivas, lentas, discriminatorias. Cortaron tu cabeza con esa vieja costumbre de dar un ejemplo a los que seguimos tus preceptos éticos. Cuando el compromiso es mostrar verdades incómodas, valerán tu cuerpo, lo dejarán ahí sin ti. Han silenciado muchas plumas en estos años. Dime si no les impone tanto su existencia que un muerto sigues pesando. Tus ojos, bajo las grafas de mi recuerdo y las de mi cámara, que te admiran aún, porque sigues siendo un ejemplo muy humano de lo que es la inmortalidad. Rubén fue asesinado, privado de la vida, como una venganza del gobierno estatal en turno, porque resultó ser incómodo al rechazar unirse a la corrupción y preferir denunciar la verdad de lo que ocurría en el Estado. Por ello, a dos años de su asesinato, estamos aquí recordándolo y seguimos exigiendo que se haga justicia y se esclarezca su muerte y las de sus cuatro compañeras. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.